En el show perfecto, tenemos nuestra invitada perfecta del día de hoy. Ya Manolo lo había dicho hace un ratito en nuestro menú perfecto. Hay un brote de unos virus que de cierta forma los que más son aquejados son nuestros pequeños en casa. Y es por eso que hemos querido traer a la doctora especialista en pediatría, Luz Herrera Brito, quien es la ex presidenta de la Sociedad Dominicana de Pediatría. Y hoy se encuentra con nosotros. Bienvenido, doctora. ¿Cómo está usted? Bienvenida, doctora. Gracias, muchas gracias por la invitación. Felices nosotros de tenerla por aquí. Doctora, lo primero que queremos saber, ¿cuáles son esos virus más comunes que afectan a nuestros niños? Bueno, actualmente están los virus de vía respiratoria. Entre ellos está el sincitea respiratorio y la influenza. Pero hay una amenaza a la niñez de la región de las Américas. Que la OMS ha emitido una alerta sobre el aumento de los casos de sarampión en algunos países de la región. Y yo, bueno, que Dios nos proteja porque si entra aquí puede traer grandes consecuencias. ¿Por qué? Bueno, porque el sarampión, aparte que es muy virulento de que se contagia fácil todas las complicaciones que puede atraer en la salud del niño. Doctora, pero ¿y cuál es esa vacuna que se le coloca al niño? Nosotros colocamos la vacuna correspondiente, ¿verdad? Tenemos sus cartoncitos de vacuna y mes por mes vamos colocando la que les toca a los peques. ¿Cuál es esa vacuna que te protege del sarampión? La CRP protege contra tres enfermedades, que es sarampión, rubeola y papera. Ok. Que se pone al año y una segunda dosis a los 18 meses, o sea, al año y medio. Ok. Pero los países tienen que tener una cobertura de un 95% para que estemos, digamos que protegidos. Y nosotros estamos por debajo. Una pregunta, doctora, y disculpe. Hace muchos años se hacían muchas campañas con respecto a ese tipo de cosas. La vacunación del polio y se iba casa por casa, que eran muy exitosas. Mimos sarampión y varicela. O sea, ¿qué está pasando ahora que en estos tiempos, qué sé yo, hace 20, 30 años para acá, 25 años, ya no se sienten esas campañas? Y al mismo tiempo, ¿usted cree que se están vacunando los niños como antes o ya la gente lo suelta en banda? Porque no hay esa... Una corrección. Varicela, el país no lo tiene contemplado dentro del esquema. Porque yo como presidenta de la sociedad decía que es una inequidad con relación a la varicela y la hepatitis. Que el ministerio de salud no lo tiene contemplado dentro de su esquema. Solo se la pueden poner los niños que la pueden pagar, que los padres la pueden pagar. Y es muy cara. Bueno, es para una gente pobre, pero no hay que estar muy cara del esquema oficial estatal. No, para un niño ponérsela la tienen que pagar. Que para costear. Entonces, ellos no lo tienen visualizado como un problema de salud pública, pero sí tiene consecuencias. Claro. Doctora, entonces una pregunta. Que no he terminado. Mira, antes los esquemas estaban un poquito por debajo. A medida que se hicieron campañas y que fue aumentando, pues ya eso no veo que lo hacen. Y entiendo que es una necesidad porque a raíz de la pandemia los esquemas disminuyeron y corremos el riesgo de que se suban y que reaparecan algunas de esas enfermedades que ya se consideraban superadas. Ok, una prioridad que todavía no se le haya puesto atención en el Ministerio de Salud y que usted entiende que debería ponersele más carácter a nivel de pediatría. ¿Qué nos está faltando? Bueno. ¿Qué te digo? Ay, mi madre. Lo dijo todo. Aparte de todo, ¿qué más? Éramos menos de preguntarle, ¿qué tenemos? Muchas cosas, muchas cosas. Lo primero es que, como se vanaglorian de que el crecimiento económico no se corresponde con la situación de salud. La mortalidad infantil es vergonzosa. Estamos en mortalidad. Después de Haití, somos nosotros. Wow. ¿En los Américas? En las Américas. Wow. Somos nosotros. Otra cosa es el embarazo en adolescente. Claro. Somos el país con la tasa más alta de embarazo en adolescente en la región de las Américas. En 18 nosotros estamos en 20. Y las consecuencias que trae a un país a la salud de las niñas es el embarazo en adolescente. Niño trayendo niños. Niño trayendo niños. Pero eso perpetúa la pobreza. Porque el adolescente tiene que dejar de estudiar. Exacto. Y también no puede trabajar porque es menos de edad. Y muchas veces es un círculo vicioso y se repite la historia. Dejar a la escuela porque tiene que atender al niño. Muchas veces se atalabotan de la escuela. Y las complicaciones que tienen los hijos de madres adolescentes. Doctora, ¿cuáles son las alarmas que deben ponerle atención las madres? Sobre todo las madres. Los padres también. Los papás no. Pero principalmente las madres que están cerca. Para cuando el niño da cierto viso de algunas enfermedades de esas virales. ¿Cuáles son las alarmas regularmente? ¿Cuáles son los síntomas que le pueden decir? ¿Qué te dicen? ¿El niño tiene tal cosa? O a veces una simple fiebrecita. O se puede complicar por no creer que es algo sencillo. ¿Cuáles son las principales? Los signos de peligro en un niño, por ejemplo, con cualquier, con fiebre, con cualquiera de esas enfermedades virales, son vómitos que nos separan. Ok. También, si tiene fiebre, la rigidez de nuca es un signo de, nosotros le decimos a las madres siempre, signo de peligro de muerte. Porque cuando tú le hablas de esa manera, pues, están pendientes. Y qué bueno explicárselo para que ellas sepan que cuando aparece, por ejemplo, vómito, que no para, un niño menor de tres meses que no quiera comer o que tenga fiebre. Claro. La fiebre en el niño menor de tres meses es un signo de peligro de muerte. Inminente. Sí, de muerte. Deben devolver inmediatamente al establecimiento de salud, buscar ayuda de un profesional. En el caso de la influenza, doctora, que es una, normalmente nos vacunamos los adultos una vez al año. ¿A los niños también se les debe aplicar esta vacuna de igual forma? Sí. Los niños de seis meses, a partir de los seis meses, se le deben aplicar, se le aplican dos, dos. Dos, una a los seis, y al mes se le aplica la segunda dosis, y ya a partir de ahí, pues, todos los años. Y está contemplado en el esquema, pero no se la ponen, no quizás porque la madre no vaya, yo digo, no sé si ustedes vieron cuando estaba comenzando la temporada, que el ministro habló que se compraron quinienta mil dosis de vacunas, pero los niños menores de cinco años son un 18% de la población. ¿Cuántos son 18% de 11 millones? Ay, mi, wow. Otra cosa, también se le deben aplicar a los adultos mayores. Sí. ¿Cuánto es la población? Y a los jóvenes con enfermedades catatróficas. Claro, claro. Entonces, tú sumas y es muy importante. 60%. Me hacen una pregunta aquí, pregunta un oyente, el lawyer, ¿qué hacer para detectar el autismo temprano si las vacunas están relacionadas para esta condición? Eso no es verdad. Las vacunas no están relacionadas con el autismo. Ha crecido el número de niños autistas, pero tenemos que ver la contaminación ambiental, la radiación y todo este tipo de cosas. Las vacunas no están relacionadas, que quede claro, porque están creciendo los movimientos antivacunas, pero eso es perjuicio de los niños. ¿Y cómo detectar a tiempo, de forma temprana, la posibilidad de que el niño esté padeciendo un síndrome de autismo? Hay diferentes sintomatologías que el niño va presentando de que, por ejemplo, comienza a hablar y de repente dejo de hablar. El niño que hace conductas repetitivas, que da, por ejemplo, vueltas en torno a un círculo, camina de puntas, el caminar en punta, el dar así como en la pared, cierta conducta repetitiva, ya eso es una alerta. El niño que no mira a su madre a los ojos, que no sociabiliza con los demás niños ni con su papá, su mamá. Y en este caso, doctora, para niños con el espectro autista, yo me imagino que dentro de la medicación o el seguimiento que se le debe dar, es más profundo por el tema de que un niño que no tenga el espectro y le da una gripecita, o que le dé varicela, es más fácil de manejarlo, obviamente, pero un niño con sarampión, con el espectro autista, pueda que la incomodidad sea mayor, que de cierta forma no entienda algunas cosas y se puede complicar. ¿Cuál es el seguimiento que se le da en ese sentido? Claro, eso es complejo, porque aparte de la conducta y del estrés que yo me imagino con los padres de niños autistas, te digo, por ejemplo, cuando van a la consulta al hospital, que ellos no están acostumbrados ni es su ambiente, todos estos niños juntos, sale uno como agotado, dime tú un padre que esté 24-7, entonces aquí se aprobó una ley de autismo en noviembre, pero ¿qué han hecho? El, el, ¿cómo se dice? El reglamento de la ley, no lo han aplicado, no lo han elaborado. Exacto, no lo han elaborado. Sí, sí, el ente rector que es el que debe hacer eso, no ha dicho para eso ni cómo la van a implementar la ley, no ha dicho esta boquemía. Claro. Tenemos un protocolo de atención al niño autista que fue realizado en el 2018, los protocolos deben actualizarse cada cinco años, o sea, ya venció en el 2023, y si ustedes se dan cuenta en los últimos años, dos años, es que se han incrementado los casos. Es así. Y el protocolo hay que actualizar. Claro, sí. Doctora, a lo, a eso de, usted dice, dice que los últimos dos años se han incrementado, muchas personas han, han prácticamente confirmado que tiene que ver con las vacunas del COVID, que le pusieron a niños pequeños o o madres embarazadas y una cantidad de cosas, ¿qué es de cierto con esto de la vacuna del COVID y ese tipo de espectro autista y tal vez otros? No, 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 no. Eso no hay evidencia científica que eso se pueda demostrar. Dicen que el uso de cierto medicamento en las madres, la contaminación, como le dije, ustedes saben, la alimentación, no hay una alimentación balanceada, mucha comida, chatarra, pero eso de que la vacuna del COVID lo produce, no, no está demostrado científicamente todavía. Para muchas madres que seguro entra, volviendo al tema de estas, estas enfermedades que ahora están, son virales, son enfermedades que están muy, muy en el momento. Son virales, claro que sí, están en todas las redes. Exacto, son virales, son virales de todas partes. Para edificar a las madres, ¿cuáles son contagiosas? Porque muchas madres donde viene a ver, por una que no es contagiosa, se mete en pánico con el muchacho, no va para la escuela, porque el amiguito tuyo tiene eso. Claro, claro. ¿Cuáles son contagiables? Mira, si comenzamos del sarampión, es la más contagiosa, pero todavía de todas, porque el sarampión, por cada niño con sarampión, alrededor se contagian 18 personas. Wow. Dura, después que esternuda, que está en el ambiente, dura dos horas vivo el virus. Oye. El virus. Oye. Lo importante es la prevención, y con relación a la prevención, el lavado continuo de las manos, el lavado y lavado bien, como digo yo. Como espuma. Sí. Yo digo así porque en medicina siempre para tú entrar, sales cirugía, cosas, se debe lavar las manos, pero lavársela bien, porque si tú no usas la técnica adecuada, almacenas con más agua y jabón y que no realices, o sea, el lavado de las manos, la alimentación balanceada, el distanciamiento en los casos de los virus. Se ve un contagio. Y visualmente, ¿cómo se ve el sarampión? O sea, yo le veo unas bolitas, es como un urticaria. Sí, mira, el sarampión, el sarampión, a los cuatro días de tú haberte contagiado, es que sale como un brote. Un rush. Está muy bien. Que el céfalo caudal comienza de la cabeza a los pies, generalmente de aquí, en la parte del cuello, en la cara, y comienza a salir de arriba hacia abajo. No en genitales, no empieza en genitales. No, 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 en la cara. Muy bien. En la cara, céfalo caudal. Muy bien. En las manifestaciones, fiebre, alta, malestar general. ¿Y el dengue? Bien ahí. Está bien, muchachos. En el sentido. ¿Dónde es su familia? Lo traemos en pausa. El dengue también está. Está ya y linda, virada. Sí, abuelto, abuelto. Está picando, está picando. Está duro el dengue. A don dengue y su pandilla. ¿Cuáles son las sintomatologías del dengue? Para que las madres sepan. Mira, aunque el dengue da también un ras, pero no es como el sarampión. Que es céfalo caudal. El dengue comienza con fiebre muy alta, intenso dolor de cabeza, dolores articulares y retrooculares. O sea, cuando tu pestaña siente la bolita de los ojos que te duele. Entonces, el dengue se puede manejar en la casa si no hay signo de alarma. Claro. ¿Cuál es el signo de alarma, doctora? Fiebre constante. Fiebre alta. La fiebre está con el dengue con signo de alarma y sin signo de alarma. Pero aquel niño que vomita lo que come, que tiene dolor abdominal, esos son de los más leves, como diría. Los signos de alarma en un paciente con dengue está vomitando, le duele el estómago. Arranca. Arranca porque se te puede morir. Porque el niño con dengue se deshidrata fácil. ¿Y afecta el corazón la deshidratación, doctora? Afecta todo. Todo, todo, todo. Otro signo de alarma en el dengue son los sangrados, que sangra por la nariz, por la encía, en las evacuaciones, o que vomita sangre también es un signo de alarma. Doctora, a nivel de infraestructura, ¿hace falta otro Robert Rick Cabral? Yo creo que lo que hace falta es la organización de las redes de servicio. Porque el Robert Rick se llena porque la gripe, toda la gripe y todas las cosas que se pueden manejar en un hospital de segundo nivel, llegan aquí. Si las redes de servicio la organizan, pudiera ser que no haga falta. Una pregunta. Si hay una organización en la red, mi humilde opinión. Doctora, siempre se están haciendo y abriendo hospitales en toda parte del país, inaugurándose, pero generalmente no tienen lo que necesitan para trabajar. O sea, ok, ahí está la máquina, pero entonces no hay gasa, que no hay jeringuilla, que tú tienes que salir a buscarla tú y comprarla y llevarla para atrás para que te atiendan. ¿A qué se debe esa falta de organización? ¿Por qué están inaugurando hospitales y no tienen cómo manejarlos? Mira, falta de planificación, digo yo, porque con relación a la salud infantil, por ejemplo, el país no llega creo que a 70 camas de cuidado intensivo pediátrico, que cuando el COVID, yo hice un llamado de atención con relación a eso, el robo el río lleno, pero hay pocos cuidados intensivos en pediatría. Se nos mueren niños por falta a veces de cama en edad pediátrica, porque recién nacidos yo veo que llevan hasta hospitales de segundo nivel, ventiladores donde no hay médicos que saben usarlo y eso está ahí almacenado. Otra cosa que hace falta en el país, un hospital para niños quemados. Solamente hay uno en Santiago. En Santiago, yo recuerdo. A veces. Por una fundación que se fue a Joluchu, incluso nosotros fuimos un reality para aportarle a esa fundación, para ese hospital para niños quemados. El robo el río no tiene, tiene habitaciones, pero no tiene unidad, que sea específicamente por eso. Hay un edificio que comenzaron hace unos años que hasta se va a caer y no lo van a terminar. Entonces esas son cosas de las que faltan para la salud de la niñez y que yo entiendo que eso de estar 20 millones en equipo, pero ve a ver que lo meten ahí. Claro. No le dan el riesgo a la tarde. Hay también problemas de traumatología entre los niños. Hay mucho o no, no existe mucho. Es todo el arido. El niño que se fractura un brazo, se fractura la pierna, la cabeza y eso. ¿Hay muchos casos de eso o no? Son los mínimos. Sí, sí. Hay casos porque tú sabes que hay muchos accidentes en pediatría. Tú sabes que el muchacho a veces se sube y se tira, se inventa mucho. Volando chichigua. Y no sabe qué. Pero las unidades de cuidado intensivo, las camas de intensivo pediátrico y una unidad de quemado para el niño que... Esa es la prioridad. Claro. Falta en el mundo pediátrico ahora mismo. Claro que sí. Ahora mismo. Bueno, pues queremos darle las gracias a la doctora Luz Herrera por acompañarnos en nuestro programa el día de hoy y arrojarnos Luz con este tema tan interesante. Hay muchísimos virus. Y yo creo que a modo de conclusión, doctora, lo que hay es que estar pendiente, darle seguimiento a nuestros hijos para evitar una condición que pueda afectar más a los peques, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo la gente se puede comunicar con usted, doctora? Es bueno comunicación con usted, redes sociales, teléfonos y todo eso para que la gente pueda darle seguimiento. Claro. Y para las consultas. Mira una cosa con relación a los padres, que sepan las medidas preventivas, pero hay una responsabilidad que es la rectoría de la salud, que es el ministerio de aquí hay muy poca educación en salud y los padres muchas veces cometen errores por ignorancia porque no están educados en salud. Y que echando el orégano en el oído, muchachos, ¿qué es eso? O sea, de comunicarse. Ay, oye, lo Manolo. Charampión, pipí. Sí, ahora bañan. Me bañaron con pipí. A mí también. Dios mío. Porque calientica. Pero estamos vivos, gracias a Dios. Pero no se tiene, tú sabes que. Siempre era ajena. Ajena. Le hacen un barrio, un reality. Sí, se la veo, ¿no? Le hacen un barrio, un reality. Un bullying que le hacían a uno. Ay, sí. Ay. Charampión. Charampión. Muchacho, en fila. Pero, ¿qué es cierto de la pipí, doctora? Lo que pasa, yo digo que eso lo hacían. Tú sabes que el caliente de la pipí baja la fiebre porque es vasodilatador. Y el agua no la baja. El agua la baja. Pues dámela por caliente. Claro, pero que la gente no se... Hagámoslo con agua. Vamos por agua caliente. Ayúdame ahí. No, beñerito. No, beñerito con agua. De bullying que le hacen. Claro. Doctora, ¿dónde puedo llevar a mis peques a consultarse con usted? Yo no hago medicina privada. No, qué fina la doctora. Dígame entonces, por favor, doctora. Yo estoy a nivel público. Nunca me gustó la medicina privada porque no me gustaba cobrarle a los pacientes. Qué linda. ¿Dónde puedo llevar pro bono a los muchachos míos? Exacto, sí. Y yo la llamo primero para no hacer la fila tan larga. Estoy en el hospital de Robert Ricard. En el Robert Ricard. Está en el Robert Ricard, qué bueno. Y en las redes, ¿cómo la veo? Dele. Yo le pasé la... No, pues está... Arroba Luz. Arroba Luz Herrera Brito. No, está saliendo en la pantalla. Ahí está. Arroba Luz Herrera Brito. Ahí está el usuario de la doctora para que usted la siga y ya se edifique un poquito con su contenido. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a usted por la invitación y estamos a la sol. Sí, es muy bueno. Un aplauso. Gracias. Un aplauso para la doctora. ¿Cómo es su gesto? Gracias. Señores, seguimos con el show. ¡Perfecto! ¡Este es el...